Nada mejor que refrescar los conceptos vistos en esta sesión con un clásico, el Chavo del Ocho, Profesor Gerafales y su aula, explicando justamente sobre la comunicación. ...y por lo tanto necesita establecer una comunicación con sus semejantes. Ahora bien, para que esta comunicación pueda ser establecida, es necesario contar con tres elementos fundamentales. Un receptor, un transmisor y un código. ¿Un qué? O digo, es un conjunto de, digamos de reglas, o de, no sé cómo explicarme. O sea que usted tiene un problema de comunicación. Digamos que así es. Pero el problema radica precisamente en el código. ¿En el qué? ¿En el qué? Bueno, miren, un ejemplo de código es precisamente... ...el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un conjunto de reglas que establece que determinados sonidos signifiquen algo. ¿Entienden? Ni más. ¿Qué es eso de ni más? Un conjunto de sonidos que significa nada. Eso quiere decir que sí entendiste, chavo. ¡Aplausos! 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 Ok, ok, orden. ¡Orden! ¡Orden! Otro ejemplo de código es el telégrafo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cómo suena el telégrafo cuando está funcionando? Nomás en las películas. Bueno, por lo menos sirven de algo las películas. Pues bien, ese sonido del telégrafo... ...etcétera, representa palabras. Ya sé cómo funciona el telégrafo. A ver, ñoño, ¿cómo funciona? Imaginemos un perro salchicha largo. Muy, muy, muy largo. Cuya cabeza se encuentra en la ciudad de Monterrey. Y su cuerpo va por toda la carretera hasta que la cola quede en Guadalajara. Entonces, supongamos que yo le piso la cola en Guadalajara y ladra la cabeza en Monterrey. ¿Qué es el telégrafo? Pues muy bien, ñoño. Eso vendría siendo el telégrafo. Pero, ¿y el telégrafo sin hilos? Lo mismo, pero sin perro. Bueno, digamos que sí. Otro ejemplo de código son las señales de humo que usaban algunas tribus. Esas sumaredas también significaban algo. Sí, y si las sumaredas eran muy grandes, significaban que se estaba quemando la casa. Ay, no, ya me... ¡Silencio! 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 Se quema el profesor y el humo huele a lo que anice... ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Oyeron eso? Habló como telégrafo. ¡Ta, ta, 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 ta! Es que le pisaron la cola. Mira, ñoño, tú mejor no opines. Y les advierto una cosa. A la próxima se me salen de la clase todos los que quieran echarle el ajo. Para que se queden aquí únicamente los que quieran portarse bien. ¿Tan poquitos? Otra. Bien, vamos a continuar. A ver, ñoño. Así son, mi querido profesor. La Biblia. Cuenta que en cierta ocasión la gente empezó a hablar diferentes idiomas... ...de tal modo que nadie se podía poner de acuerdo con otro. ¿Tú sabes dónde sucedió esto? ¿Qué? ¿Donde ninguno se ponía de acuerdo con el otro? Ajá. ¿En las Naciones Unidas? Bueno, también. Pero en este caso yo estaba hablando de la Torre de Babel. Ahí fue donde se separaron las lenguas. Estaban haciendo una torre. Pero querían que fuera tan alta, tan alta, que pudiera llegar hasta el cielo. Bueno, qué bruto, si de cemento armado se pandea ahora de papel. No, 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 chavo. No era de papel. Era de Babel. Pero lo importante es esto. ¿Qué pasó cuando notaron que el otro hablaba un idioma diferente? Le pusieron títulos en español. No. ¿Doblaron la serie? No. ¿Consiguieron un traductor? ¡Ya, chilindrina! Deja que el profesor Jirafales nos termine el cuento de la Torre de Betabel. De Babel, Popis. De la Torre de Babel. Bueno, sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues lo mismo que está pasando aquí. Que no hay comunicación. Porque ustedes hablan un idioma y yo otro. O sea que usted tampoco nos entiende. Ni más. Digo, digo, es todo por hoy. Se acabó la clase. ¡Ah!